Y bueno, como todos los lunes, nuestros amigos del Consulado de México en Los Ángeles nos tienen recomendaciones. En esta ocasión, el consul Carlos Sada nos habla sobre un importante documento para que usted pueda realizar su declaración de impuestos. Veamos. Uno de los temas muy importantes es, sin duda, la asesoría legal que proporcionamos en el consulado a nuestra comunidad. ¿Por qué es importante? Porque desafortunadamente, muchas de nuestras gentes, por desconocimiento de este servicio que ofrece el consulado, no toman la asesoría debida y terminan siendo deportados o terminan siendo puestos en prisión. Usted tiene derecho, si usted tiene derecho, a ser asesorado como mexicano, si usted es detenido, siempre debe decirlo, puede decirle a la gente que lo detenga, ya sea policía, gente del sheriff, o un agente del Departamento de Seguridad Pública, es decir, de Homeland Security de Migración, que quiere tener contacto con el consulado. Automáticamente ellos tienen la obligación de proporcionarle un teléfono para que se comuniquen con nosotros a un teléfono que tenemos permanentemente, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos preocupados en que muchas veces esto propicia el que tengan sentencias largas, indebidas, injustas, o que sean deportados también indebidamente. Nosotros visitamos cada semana los centros de detención de aquí del condado, lo que se llama el B-18, o las cárceles, las penitenciarías, para detectar en qué situación están los mexicanos que están detenidos. Y podemos rescatar de ahí a mexicanos que necesariamente han puesto en un proceso de deportación y que no deberían ser puestos en ese proceso de deportación. Lo que sí les pedimos a nuestra gente es que no presenten documentos falsos. Si presentan documentos falsos, cometen otro delito y va a tener una consecuencia todavía más negativa. Por favor, asistan a este servicio que nosotros les ofrecemos. Con mucho gusto estamos para servirles a la comunidad. Bien, pues en realidad el consul hablando sobre el proceso de documentación en caso de deportación. Gracias por sus consejos en este día.